Para la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, el caso de los 37 detenidos y liberados por el enfrentamiento del 16 de diciembre en La Ruana está cerrado, recalcó el primer abogado del Estado, Martín Godoy Castro. Y se termina de fondo decir que fue un evento en donde todos los que participaron, participaron en legítima defensa, tal forma que al pronunciarse él de fondo, pues deja ya hasta a la Procuraduría sin recurso para impugnar, pero adicionalmente la resolución no es impugnable. En rueda de prensa, Godoy Castro detalló que para la Procuraduría de Justicia la resolución del magistrado es inapelable, por lo que los dos líderes de las ex autodefensas obtuvieron su libertad conforme a los lineamientos de la ley. Nos guste o no nos guste, el procurador tiene que ser el primer garante del respeto del derecho y en este caso somos respetuosos de la decisión del tribunal. Con respecto a las garantías de que se mantenga el orden en la región de Tierra Caliente, tras la liberación de Hipólito Mora, Luis Antonio Torres y sus 35 seguidores, Martín Godoy destacó que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la encargada de realizar los operativos correspondientes para resguardar el orden. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.